bueno ya les vamos a echarnos una partidilla el driver vamos a ver qué tal tengo con el juego está bastante interesante necesito comprar cosas de la nave y no tengo no tengo nada yo estoy novato esto estoy novato armamento no tengo un culo copeta el tirador y el tirador su fin es el que tengo bueno vamos a meterle a ver ahora de nuestra siguiente victoria se avecina purifiquemos la galaxia de la escoria alienígena vamos a meterle una misión si ya ver esta cual es que esto es difícil mata a los enemigos para... vamos a meterle de duro a esta misión a ver qué tal órbita sincronizada listo preparativos de misión cancelados coordenadas de misión ingresadas la gente está metiendo la gente se uniendo el destructor aliado se ha unido al escuadrón activando propulsores orbitales vamos a meternos vamos a meter papel órbita sincronizada el destructor aliado se ha unido al... lanzamiento de cápsulas suspendido activando propulsores orbitales bueno meternos a las cápsulas muñecos meternos a las cápsulas muñecos el destructor aliado se ha unido al escuadrón bueno ya tenemos ya tengo el escuadrecito el escuadrecito listo nos fuimos ya están todos ya están todos lanzamiento de cápsulas suspendido listo, listo hagale, hagale hagale, hagale que tal aquí? hagale, fuimos aca ya mujer, esta es buena esta es buena, estas es buena y me va a llevar esta en la matralla ahora listo a ver como nos va entre los bichos muy chiquiraru ha demorado este loco es un eco lanzamiento inicial hay que matar 350 bichos nacieron para hacer este solemne deber defiendan la democracia cueste lo que cueste ya vinieron ya vinieron ya llegaron ya llegaron cargue 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 chiquitas mirad ese amarillo que este de ahí lo mate lo mate ¿Cuánto había amigo? ¿Los los que tenía amigo? ¡Recargando! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Mátelo! 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 ¡Uy! ¡No se acuerda! ¡Mátelo! ¡Empecinco un viquillo! ¡Recargando! ¡Bombas fuera! ¡Bfesten! ¡Hay, hay, hay! ¡Arriba! ¡Eso es por arriba! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Quítale! 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 Es una masacre aquí, eso es una masacre vuelta Una masacre, eso es una masacre Vamos a darle duro, vamos a darle duro Última recarga Vamos a darle un ataque, un ataque Ataque, un ataque Allá, se puede, se puede ya papi Tin, 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 tin ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más le botamos? ¿Dónde más le botamos? Allá, justo Solicito a sus ministros Uy, no sea marica ese hecho Mil municiones Uy, ¿qué fue eso? Cargando los vacíos Esparrilla, esparrilla Esparrilla Recargando Uy, no sea marica, pero es que viene mucho, mucho, mucho Cielo Ojo Por arriba, por arriba, por arriba De miedo, de miedo, de miedo al ártate Túnel de bichos Atacor vital, atacor vital Necesito apoyo orbital Cargador vacío Listo, listo Lo eliminamos a todos Lo eliminamos a todos Necesito Me mató Vámonos, vámonos Lanzamiento de transbordador en 20 segundos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Arriba Y yo cumplía Hoy nos has ayudado a subir un escalón más De largo camino Vámonos, vámonos Vámonos No es de largo camino No es de largo camino No es de largo camino